hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en la presentación de un nuevo negocio que hemos incorporado que empezamos a recomendar y desde el que vamos a conseguir cripto monedas tenemos una página llamada coin pot este nombre seguro segurísimo que os suena no es la antigua coin pot que trabajamos que era una especie de wallet y también paucet pero esta página también nos ofrece muy buenas oportunidades para conseguir cripto monedas este negocio tenemos un 5 de 5 una valoración máxima tenemos además además os digo que ya tenemos la primera prueba de pago como podéis pasar vais a con poder comprobar voy a enseñaros también la primera prueba de pago de este negocio pues continuamos lleva desde año 2021 acepta todos los países del mundo el mínimo de cobro de retiro depende de algunas monedas pueden ser 10.000 100.000 depende de la moneda tiene un nivel de referidos y tenemos el 25% de las ganancias que consigan nuestros referidos por donde paga pues tiene diferentes opciones como pueden ser monederos que estén en faucet pay coin ex monedero directo es decir que tenemos una gran oferta de cripto monedas donde elegir que hay características le podemos podemos decir que son destacadas puede ser el bonus diario niveles de cuenta lo que los que para el que ganamos coins que luego lo podemos intercambiar por cripto monedas al cambio diría que unos 100.000 coins es un euro pues en este caso si nos vamos aquí a la página este es el negocio hasta la página principal y desde aquí a la menú de la izquierda tenemos varias opciones si vamos aquí a ptc surf es la primera opción que vamos a recomendar es anuncios ver anuncios ptc aquí nos dice lo que tardamos en completarlo lo que ganamos y el botón para verlo si pulsamos aquí se abre la página y lo que hacemos es esperar a que se complete el tiempo una vez que llegue a cero resolvemos un sencillo captcha y automáticamente las ganancias se acreditarán en nuestra cuenta resolvemos marcando la que esté justamente dada la vuelta que se está le damos a verificar saber esta página cerramos y aquí nos dice que buen trabajo hemos conseguido 60 coins además ganamos experiencia que luego de esa experiencia ni mayor nivel que tengamos las ganancias pues son mayores y así hasta bueno completar todos estos que van desde esos 60 coins incluso hay anuncios que nos dan más de 100 coins hasta 10 coins por tres segundos la segunda siguiente opción que vamos a recomendar es los short links world aquí se gana algo más por ver estos son los acortadores son publicidades bastante invasivas muchos pop-ups y si ya has trabajado con estos negocios ya sabe más o menos cómo tratar con ellos hay que tener mucha paciencia y aquí podemos podemos ver que tenemos 110 coin por poder completar este de aquí en coins 100 coins veis que nos pagan algo más y en algunos si veis que nos pone visit link dos de dos o uno de uno es decir que podemos ver un anuncio nos queda uno y podemos ver uno aquí tenemos dos anuncios y disponibles y no he visto también ninguno quedan dos disponibles y así en este por ejemplo 55 anuncios para ver y así se completa una vez que completemos el saldo se acredita nuestro balance que más tenemos por aquí que más secciones donde ganar dinero nos vamos a ir a dos secciones que recomiendo muchísimo la primera de ellas que vamos a acceder es esta de daily bonus el daily bonus es un reclamo que tenemos cada 24 horas además hacerlo de seguido porque se va acumulando los beneficios es decir se van acumulando la experiencia que ganamos el porcentaje bonus diario que vamos a ganar y energía que vamos sumando aquí para resolverlo es tan sencillo como lo mismo de antes no resolver la imagen que está dado a la vuelta le damos a clean y aquí arriba nos pueden poner un check verde que ya lo hemos completado ya hasta el próximo día siguiente opción el faucet clean aquí siempre pasa una cosa que es la primera que entramos aquí damos un botón se abre un pop up cerramos y lo que hacemos es esperar estos cinco segundos cinco o seis segundos y le damos aquí a colect en cole aquí dos captchas el de arriba y el de las imágenes y las imágenes ya lo hemos visto la que esté dado la vuelta y aquí es ir marcando por orden la suma uno más dos tres dos menos uno uno y dos más dos cuatro y la vamos a clean y aquí nos dicen que 51 mil más de 51 mil coin se han agregado esto esta cantidad puede variar a medida que vamos haciendo diariamente el daily bonus vamos a ir ganando más y aquí podemos ver que tenemos 300 reclamos al día cada cinco minutos con lo cual aquí cada cinco minutos podemos dejar la pestaña abierta cuando pase los cinco minutos volver y completar otra vez esta tarea y por último una de las secciones que más recomiendo porque con los software walls aquí lo tenemos vamos a obtener unos beneficios mucho mayores aquí es donde yo he obtenido bastantes ganancias y aquí quería me a parar aquí un poquito son varios muros de oferta donde hacemos tareas encuestas ver anuncios aplicaciones juegos etcétera porque gracias a la sección he conseguido el pago que voy a mostrarles ahora mismo que han sido unos 33 más de 300 mil satosis de bitcoin cas lo que viene siendo algo más de un euro un euro con 10 aquí lo podéis ver han pagado el pago ha sido a través de coinbase vale pues aquí tenemos recomiendo mucho cpx research one at mon links y bit labs o personal y si queréis saber qué tipo de monedas podemos retirar desde qué plataformas podemos podemos con obtener las ganancias nos diríamos aquí a la sección de withdraw y en withdraw vamos a abrir este menú donde hemos dicho que tenemos coin ex faucet pay y directo por ejemplo vamos por orden directo si vamos aquí podemos seleccionar entre este listado victor en tron sun bitcoin cash bitcoin banano doge si nos vamos a fauzet pay tenemos esta otra cetacash binan digibuy usd t bitcoin tron doge solana bitcoin cash y si nos vamos aquí a coin ex pues tenemos pues estelareos y bainu pancake swap uniswap solana tezos descentral balance banano y como podéis estar viendo tenemos aquí pues una enorme oferta de cripto monedas donde poder retirar y bueno como podéis ver esta página está pagando está funcionando espero que os haya servido e información que hemos dado sobre este negocio una nueva página que incorporamos y que recomendamos nos vamos viendo en llena tus bolsillos puntocom donde recomendamos negocios como este negocio de varios negocios válidos para tu país y el canal de youtube para nuevos vídeos que vamos realizando suscribiros y darle la campana para estar notificados nos vamos viendo de más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos adiós